Hola, mi nombre es Rodrigo Estrada, soy el jefe ejecutivo del restaurante Agua y Sal. Estamos ubicados en la calle de Campos de Liceos 199, esquina Temístocles. Como referencia, estamos exactamente enfrente del Hotel Hyatt Regency, aquí en Polanco. Estamos muy contentos de participar en el Festival del Bacalao Langa. En esta ocasión, nos vamos a presentar tres diferentes platillos. El primero son unas postadas de bacalao en mezcabeche, estilo Sinaloa, que vienen acompañadas de una mayonesa de chipotle, aguacate, y tenemos también un chilpachole de bacalao, estilo Veracruz, acompañado con papitas, zanahorias. Y por último, tenemos unos chiles en nogada rellenos de bacalao, tradicional nogada, granada o perejil. Vamos a estar participando en este festival del 16 de agosto al 30 de agosto. ¡Los esperamos!